¿Conoces el caso de los cuellos blancos del puerto? El 7 de julio de 2018, el portal IDL Reporteros, liderado por el periodista Gustavo Borritti, junto con la directora de Panorama, Rosana Cueva, difundieron una serie de audios que destaparon un grave escándalo de corrupción. Se trataban de escuchas telefónicas en las que se revelaban supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucraban directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En los audios, se escuchaba al juez supremo César Inostroza, al consejero Iván Noguera, al consejero Julio Gutiérrez y al presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, negociando y utilizando su influencia personal para obtener favores y tratamiento preferencial. En ese sentido, el fiscal supremo de control interno, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, dio un plazo de tres días a IDL Reporteros y al programa Panorama para entregar los audios y sus fuentes. Sin embargo, esto no se concretó debido a que las escuchas telefónicas se habían dado de manera legal y porque los periodistas no estaban obligados a revelar sus fuentes por su derecho a la confidencialidad. En los siguientes días, se dieron a conocer más audios que involucraban a personajes de la política peruana. Por ese motivo, el presidente en ese entonces de la República, Martín Vizcarra, quien también había sido implicado en dichos audios, anunció la conformación de un grupo de trabajo que diseñe la reforma del sistema judicial en el Perú, lo que, posteriormente, pasaríamos a conocer como la Junta Nacional de Justicia. Hemos convocado para la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia a personas de reconocida trayectoria ética. De ese modo, a todos los involucrados en el caso de los audios del Consejo Nacional de Magistratura, se los consideró como miembros de una organización criminal que, posteriormente, fue denominada como los Cuellos Blancos del Puerto.